Ando con mi gente en la blindada y nadie me dice nada Yo soy el que manda aquí Miro muchas caras asustadas, era mi lanzacranada Soy el rey de Medellín Yo soy así, de lego fría, miulín, blín Me prendo un feeling porque sí Las chingas ponen EPI y solo sé que soy así Solas se montan en el jeep, a las lunitas voy al fin Solo me voy a divertir y solo sé Y hay pa' que se cuadre, compa Maluma Y que siga la magia, viejones Maluma, baby, mi amor Ya se suena la marca, registrada, compa Octavio Cuadras viejo Tengo bien perdida la mirada y nadie me dice nada por los chorros que me di Las morran de pila en la banda Un corrido de peso, pluma o un despecho de cari Y soy así Yo soy el que reparte el chis Pa' los negocios soy el king Las vacas son de Benjamín Y solo sé Y soy así Diez carros van atrás de mí Al frente va el agua con G Me ven y dicen OMG Y solo sé que soy así De lego fría, mi uling bling Me prendo un feeling porque sí Las chingas ponen EPI Y solo sé que soy así Solas se montan en el jeep, a las lunitas voy al fin Solo me voy a divertir y solo sé Y una vez más, México y Colombia Maluma, Pepe, Pepe, Pepe Puro corrido, feliz de viejo Yaya ¡Gracias! ¡Gracias!